Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks en esta ocasión te traigo cuanto DPI soportan los celulares Realme 9i este, cuanto DPI soporta y como lo activamos, como lo ponemos entonces vamonos rápido con el tutorial, nos vamos a ir a ajustes sale aquí la torquita y si no desplazamos la barra de arriba para abajo y aquí nos sale la torquita, nos vamos a ajustes y vamos a desplazarnos hasta la parte de hasta abajo donde dice acerca del teléfono, nos vamos a meter ahí en acerca del teléfono y vamos a irnos a la parte de aquí arriba donde dice versión, nos vamos a meter ahí y nos vamos a meter donde dice número de compilación, lo vamos a tocar varias veces hasta que se nos active, ok, aquí nos pide contraseña, que contraseña nos pide, pues con la que bloqueas o desbloqueas tu celular, la voy a poner y regreso, ya le puse la contraseña y dice ahora estás en modo desarrollador ok, ya se actualizó, entonces nos vamos a ir para atrás nuevamente para atrás, nos vamos a salir por completo para enseñarte ya lo activamos, ahora te voy a enseñar cómo meterte, nos vamos nuevamente a ajustes nos vamos a ir hasta abajo y ahorita le habíamos dado donde dice acerca del teléfono ahí ya no le vamos a dar, nos vamos a meter donde dice ajustes adicionales aquí fue donde se metió, vamos a bajarnos y por aquí dice la opción opciones de desarrollador, aquí está, aquí es donde te lo activa ahora ya que estamos aquí nos vamos a bajar, así se activa el DPI nos vamos a ir para abajo, nuevamente todo para abajo, todo para abajo y vamos a buscar la que diga dibujo, ya llegamos aquí donde dice dibujo y nos vamos a poner en ancho mínimo, ok, el ancho mínimo son 360 para que tú sepas que ancho mínimo tiene el Realme 9i originalmente trae 360 de DP, nos vamos a meter ahí y vamos a ver cuánto soporta este celular, vamos a quitarle y le vamos a poner de entrada 600, ok vamos a ver si lo soporta sin que reinicie el celular ah perdón, tengo que ponerle 600 y si se pudo miren, si agarro los 600 entonces nos vamos a meter nuevamente y ahora le vamos a poner 800 800 de DPI y lo ponemos y si lo soporta, miren 800 DPI ok, déjenme ver ok entonces ahora vamos a ponerle de una vez 1000 1000 ok, ahí le puse 1000 como pueden ver ahí está 1000 le vamos a poner en aceptar y si lo soportó 1004, nos pone 1004 de hecho nos pone ahí está 1004 ahora, ahora le vamos a poner ancho mínimo y le vamos a poner este, de una vez nos vamos a ir hasta 1500 y le voy a poner la palomita y le voy a poner aceptar y si me lo acepto amigos a ver si me acepto, miren ahí como que como que se ve como que no se ve ahí está 1440 1440 de hecho se ve bien chiquito a ver, le voy a poner 2000 para ver cuál es el máximo y como vemos no se está reiniciando le voy a poner 2000 ok, ya ahora le ponemos me cuesta trabajo con la cámara porque le ponemos play y vamos a ver no lo máximo que soporta son 1440 ahí ya no actualizó miren lo máximo que soporta son 1440 entonces lo máximo que soporta son 1440 ahora déjenme salirme del menú y miren de hecho sí sí se pudo miren todo está más chiquito pero ese es el DPI máximo que soporta vamos a ver las cosas no me las hizo más chiquitas pero sí el menú miren el menú sí sale más chiquito por ejemplo si nos vamos a ajustes sale muy muy chiquito entonces eso significa que este sí se pudo entonces lo máximo que soporta son 1440 de DPI y pues sin que se reinicie ahora si tú quieres volverlo a su lugar nos vamos a ir a configuración lo que debemos quitar nos vamos a ajustes nos vamos a ir recuerden que era en este en más ajustes adicionales aquí se está todo muy chiquito ajustes adicionales de aquí nos vamos a ir a opciones del desarrollador y de aquí vamos a bajar todo hasta la parte donde diga dibujo dibujo y nos vamos a ir en ancho mínimo espero que se esté viendo ancho mínimo y le vamos a poner 360 que era su DPI original 360 ponemos la palomita palomita ahí está 360 a ver déjeme ver dónde está dónde está aquí está 360 y con eso se arregla solamente este ya no salimos completamente le damos todo hacia arriba donde dice opciones de desarrollador lo deshabilitamos para que ya no nos siga apareciendo nos vamos para atrás nuevamente para atrás y vamos a ver que si se deshabilitó no vamos a ir ajustes bajamos hasta donde diga más ajustes adicionales y como ven ya no me sale opciones de desarrollador y con eso lo desactivamos bueno eso sería todo con el video de hoy y si más por el momento me despido recuerden yo soy Sweet nos vemos para la próxima bye